Más hace unas horas, Irene Rosales se enfureció al tomar la decisión de despedir a Eva González. A todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos olvidado de felicitarle el cumpleaños a alguna llegado. Las prisas del día a día y la mala cabeza no son buenas compañeras por lo que es lógico que a veces se nos pase enviarle un mensaje cargado de cariño a alguien en un día tan especial y señalado. Este es el caso de Irene Rosales quien esta mañana de sábado se ha levantado y ha echado mano de las redes sociales para enmendar su error. ¡Feliz cumpleaños a la más guapa de España! Un poco atrasadas comenta en sus stories junto a una fotografía de su cuñada, Eva González. A su vez, ha acompañado el mensaje con el emoji de un mono tapándose la cara con las manos en señal de vergüenza. Cabe recordar que la presentadora de Ella Voz cumplió el pasado viernes, 5 de noviembre, 41 años. De esta manera queda claro que, pese a que no se vean muy a menudo, la relación entre cuñadas es buena. Irene Rosales siempre ha intentado llevarse bien con los hermanos por parte de padre de su marido, siendo este el último ejemplo de la buena sintonía. Y de celebración va la cosa, ya que el viernes también cumplió años el hijo mayor de Kiko Rivera, Francisco Rivera Bueno, un hecho que se encargó de destacar el DJ a través de su cuenta de Instagram. Hoy cumpleaños mi príncipe azul, 9 añitos de felicidad que me has dado. Irene Rosales, tus hermanas y papá te aman por encima del mundo. Nos vemos muy, muy, prontito corazón rojo, escribe el cantante sobre una fotografía de la primera comunión del hijo que tuvo junto a Jessica Bueno. Un día muy especial para Eva González. Felicitada por su cuñada o no, lo cierto es que Eva González parece haberse lo pasado muy bien el día de su cumpleaños. La presentadora colgó una fotografía de una suculenta tarta en la que aparece su nombre y unas velas con su edad. A por otra vuelta al sol estrella fugaz almohadilla Eva 4 1 comenta con orgullo la comunicadora. Por su parte, su marido, el torero Cayetano Rivera, también la felicitó en redes con una preciosa instantánea en la que aparece González abrazado a su hijo Cayetano y a su sobrino Martín. Gracias. Gracias. Gracias.